Sí, a partir de este año arrancamos con la cohorte 2017 de la licenciatura en periodismo que se inició el año pasado a modo de ciclo de complementación curricular en el que estudiantes que ya tienen una titulación previa nosotros empezamos con la titulación de periodista profesional en la escuela de periodismo Mariano Moreno los que tengan esa titulación o titulaciones equivalentes pueden hacer este cursado de dos años y medio que nosotros promovemos y recibirse de la titulación de licenciados en periodismo por eso es que estamos convocando a los interesados, a aquellos egresados de la escuela de periodismo en un principio que quieran continuar con el trayecto de la licenciatura o algunos que tengan títulos equivalentes como son por ejemplo periodista profesional o periodista integral y deportivo o a los técnicos universitarios en periodismo y que les interese continuar con el ciclo de licenciatura los estamos convocando en la Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales y de la Salud a que nos traigan sus papeles, sus certificaciones para que podamos revisarlos y ver si efectivamente pueden inscribirse al ciclo de la licenciatura ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Las clases empiezan el 20 de marzo para los estudiantes que ya provengan de la escuela de periodismo que como es la casa con la que nosotros tenemos un convenio no hace falta que chequeemos o que revisemos las titulaciones con que nos traigan sus certificados analíticos ya pueden empezar a cursar los otros interesados que tengan otras titulaciones equivalentes que les llamamos nosotros que quiere decir carreras de nivel superior u universitarias que tengan una carga no menor a 1.365 horas reloj y un cursado no menor a 3 años de duración se pueden llegar ya antes de esa fecha para que nosotros podamos hacer chequear con la comisión curricular de la carrera que es uno de los órganos que funcionan dentro de la carrera para que efectivamente veamos si están o no en condiciones de inscribirse con la carrera y Gracias por ver el video.